Hoy, dentro de las investigaciones especiales de Canal 10, el equipo de Tiempo y Espacio acudió una vez más a la región de Los Llanos, para conocer exactamente cuál es hoy la realidad que se vive a partir de la sequía registrada en los meses de junio, julio y agosto, que derivaron en que un gran porcentaje de las tierras del campo duranguense finalmente no se lograran sembrar de maíz y frijol, y aquellos que alcanzaron a sembrar, hoy se encuentren con que finalmente no se están dando los frutos esperados. Encontramos estos panoramas, verde, como usted lo puede observar en la región de Los Llanos, que en apariencia hablaría de que las cosas se están mejorando, pero la realidad, y se lo podemos presentar en estas imágenes, es que detrás de estos campos verdes, está la siembra de frijol, que prácticamente ya se perdió. El panorama, por supuesto, no es nada alentador para los productores, y este es el balance sobre el particular, realiza el titular de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Hoy nos pega directamente en el tema de precipitación pluvial, donde los meses principales de cuando son los fechas de siembra, que es en los cultivos básicos que viene siendo el maíz y el frijol y la avena. Nosotros, en nuestro tope de siembra y programación de siembra, tenemos 600 mil hectáreas aproximadamente. Hoy, precisamente a consecuencia de las bajas precipitaciones, se sembró, sí, efectivamente, pero se alcanzó a sembrar 250 mil hectáreas, entre maíz, frijol y avena. Desglosamos y el producto básico como referencia para nosotros es el frijol, donde de las 240 mil hectáreas, hoy sembramos 105 mil únicamente. De ese hectárea sembrado, tenemos un 70% donde fue de muy mala calidad. Incluso, puedo decir que no vamos a obtener nada de ese techo de siembra de 105 mil hectáreas. Andamos aproximadamente nosotros en 30 mil hectáreas sembradas exclusivamente. De ello, estamos estimando una cosecha regular en el tema del frijol. Esto quiere decir que de las 110, 120 mil toneladas que levantamos, esperamos máximo de 20 a 25 mil de cosecha para este año. En el tema del frijol, lo demás es referente y por consecuencia, los ciclos de siembra, vamos estimando de un 40, un 45 de siembra, pero en la realidad, maíz es cero, porque es el primer ciclo vegetativo que se da y es cuando más necesitaba la planta, el agua y en ese sentido, el maíz no levantaremos absolutamente, si acaso, pastura. En ese sentido, los alcaldes de Durango, afectados precisamente por el tema de la sequía, hablan de la necesidad ya de recursos urgentemente para apoyar a aquellos productores que se vieron afectados en casos drásticos como, por ejemplo, San Juan de Guadalupe, Durango. Nosotros en San Juan de Guadalupe tenemos un 95% de pérdidas de la agricultura, porque en verdad no nos ha llovido. El río Guanabal ha corrido una o dos veces, ya que en otras ocasiones tiene más avenidas por el lado de Zacatecas. En esta ocasión, las lluvias han sido muy, muy escasas. Entonces, la situación está muy difícil. Este año sí lo vamos a pasar, pues no tan bien, pero la preocupación está para el año que entra. Nosotros no vamos a levantar frijol ni maíz para autoconsumo. Andamos muy, muy atrasados en esta situación. Pero así como en San Juan de Guadalupe está el caso de Coneto de Comunfort, que ocurre exactamente la misma situación. La ausencia de lluvias en junio, julio, agosto y todavía las primeras semanas de septiembre prácticamente pulverizaron la esperanza de una buena producción. Pero no solamente se ven afectados con el tema de la siembra de granos básicos, sino también con el tema ganadero, donde pues muchas veces, desgraciadamente, murieron por la falta de agua durante los meses pasados. En el municipio de Coneto, realmente lo que se sembró, pues no quedó nada. Ahorita lo que realmente creemos que se está rescatando. Si las lluvias continúan todo este mes, se van a rescatar lo que son las avenas. ¿Mortandad de ganado en el caso particular de Coneto sí se ha reportado? Así es. Sí, en todo el municipio sí tuvimos mucha mortandad de ganado con el tema de las lluvias que no se vinieron a tiempo. ¿Qué es lo más urgente que estarían ustedes pidiendo precisamente para el sector agropecuario allá en su municipio? Pues que nos apoyen fuertemente con el tema del alimento, más forraje, porque si bien sabemos el municipio, de nuestro municipio, es un municipio 100% ganadero, y bueno, pues ahí es donde nos la vamos a ver difícil. Y sí, de verdad, en Coneto, lo que sí nos va a hacer mucha falta es mucho más alimento. Y el reporte que tenemos de la Dirección de Desarrollo Rural, anduvimos cerca de las 30 mil cabezas de ganado por muerte. También hay un porcentaje de morbilidad, esto quiere decir con ganado débil, el que estuvo caquexico en ese momento, pero hoy, afortunadamente, sí hemos tenido precipitaciones, aunque sea muy aisladas, pero creo que se recuperó algo tanto los abraderos como los pastizales. Y el tema sigue delicado porque las primeras heladas, que son en el mes de octubre, pues los pastos como son, con un alto porcentaje de agua, eso morirán inmediatamente. Quiere decir que nuestro periodo de sequía, de estiaje, será más amplio y más difuso. En el tema de, normalmente, de enero a junio, hoy será, a mi punto de vista, de noviembre a junio. Por lo pronto, la situación sigue siendo crítica para los productores. Muchos de ellos no sembraron absolutamente nada porque no se dieron las circunstancias climatológicas adecuadas para poder sembrar maíz y frijol. Aquellos que sembraron aún y contra el clima adverso, pues muchos de ellos, aquí está su producción, que prácticamente va a quedar en ceros, porque no se alcanzó a desarrollar precisamente la planta de frijol por la falta de la humedad necesaria en las temporadas de julio, agosto y las primeras semanas de septiembre. Hoy, usted puede ver el campo verde, es cierto, pero la producción ya no se dará, porque el tiempo se les vino encima, porque las circunstancias climatológicas no fueron las adecuadas y las pérdidas, sin duda, se cuantificarán por cientos de millones de pesos en el campo duranguense. Hoy lo que se espera, finalmente, es un apoyo, apoyo extraordinario y urgente, que llegue para tratar de aprovechar los próximos meses y sembrar avena que permita de alguna manera mitigar la crisis económica que, por supuesto, viene contra el campo duranguense por la sequía de meses pasados. Investigaciones especiales para Canal 10 desde la región de Los Llanos Camarógrafo, Joel Carrillo Reportero, Luis Ángel Rodríguez